A punto de cumplir tres años al frente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman afronta nuevos retos en el organismo, siempre con el objetivo de cuidar la integridad del deportista. El primer año yo siento que el mundo del boxeo bajó la guardia. Después de muchos conflictos, un deporte complicado, hay muchos conflictos, hay muchos intereses creados que cuando uno toma una decisión afectan a algunos promotores, a algunos grupos, y ya se ha ido complicando el tema. Pero yo me siento tranquilo, mantenemos una autoridad moral importante, nuestras decisiones no tienen que ver con ningún beneficio directo, económico o de cualquier índole, y mientras se mantenga la honorabilidad y la justicia como única premisa, pues hemos marchado muy bien. Luego de que el 11 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno del CEMEB lo eligiera por unanimidad como presidente, Sulaiman se dio a la tarea de implementar programas para un boxeo limpio. En cuanto al boxeo, quizá el programa de boxeo limpio, se ha instituido en estos tres años un programa nuevo de pruebas antidoping, son pruebas aleatorias, son pruebas sorpresa para campeones y los primeros 15 retadores de cada división. Hemos hecho pruebas en todo el mundo, en muchas peleas, en muchos boxeadores, yo diría unas 100 pruebas en este periodo, y sí se han gastado unos 300 mil dólares en el proceso. Indicó que sus prioridades son el bienestar del pugilista y la justicia sobre el ring, por lo que vienen nuevos proyectos. Durante todo este año se llevará a cabo la implementación del uso de la toalla para detener el combate. El hecho de aventar la toalla es una manera inmediata y directa de llamar la atención del referee para decir que la esquina desea terminar la pelea. También una nueva señal de 30 segundos. El propósito de esta señal de 30 es invitar a los boxeadores a cerrar el round con mayor combatividad. Sí, el jueceo es una de las grandes prioridades, siempre va a haber conflicto y controversia, porque es un deporte de apreciación. El jueceo va a ser un tema, el tema del referee es algo que siempre será una prioridad. Con información de David Torres e imágenes de Óscar González, Notimex.